Hola amigos, un saludo para todos. Vamos a comenzar, como siempre, los lunes, 9 de la mañana, haciendo nuestro análisis de la semana. Tenemos el Ibraudé, que no se encuentra en la zona, entonces pasamos, derecho, sin ningún problema. Tenemos el Ibraudé, que viene en la zona, respeto a la zona de los depósitos, como un marco de tiempo de cuatro horas, y en este marco de tiempo de cuatro horas estamos viendo cómo el precio posiblemente realice una ruptura bajista. Probablemente, lo más contundente sea que eso comience a bajar. Vamos a esperar un patrón ABC. Sencillísimo, punto alto, arriba, abajo, arriba. Vamos a buscar algo más o menos así. Ahí ya está el quiebre. El quiebre de lo que es la línea de contratación que se está dándose en este momento. Esperamos un punto de retroceso y podemos empezar a vender. Realmente muy simple lo que hay que hacer aquí. LibraCat. Vamos al marco de tiempo de un día. Estoy sin mouse, o sea que vamos a tratar de trabajarlo a punta de teclado. Listo. Aquí tenemos nada interesante. Nada, nada, nada. No está en ninguna zona. Observen cómo el Ibraudé empieza a hacer movimiento de censo. Es posible tomar posiciones en venta sin ningún problema. Si nosotros pasamos un rango fijo, de aquí abajo, acá arriba, pues vamos a encontrar esta zona como la zona de mayor conflicto. Vamos a tener paciencia. El precio podría llegar sin ningún problema hasta acá abajo. Marco de tiempo de cuatro horas de punto. Se alcanza a ver algo más bonito. Aquí tenemos una zona importante. Si ustedes alcanzan a revisar, han notado el volumen aquí. El precio la rompe y podría llegar hasta acá abajo. Esta es la zona que vamos a buscar giro, giro alcista. Listo para que lo tengamos ahí en cuenta. Libra, Neoselandés, en marco de tiempo de diario. Llega a la zona perfecto. Muy bien. Aquí en esta zona diaria llega a la zona. Pasamos el rango fijo, el punto bajo al punto alto. Y vamos a encontrar simplemente la mayor zona de liquidez aquí. Vamos al marco de tiempo más pequeño. Y en este marco de tiempo más pequeño vemos el rechazo. Aquí no me está cargando el rango fijo. Perfecto. Aquí vemos el rechazo y el arranque del precio. El proceso y arranque nuevamente nuevamente. Lo más probable es que desde aquí el precio nuevamente siga con un movimiento de subida. Tenemos un importante movimiento hacia arriba. Luego el retroceso lo más probable es que el precio de aquí continúe subiendo. Libra, Neoselandés, pueden tomar trades en compra ahí si quieren. El gráfico del US dólar comienza un movimiento de subida bastante importante. Lo alcanzamos a visualizar ahí. El precio va a seguir, va a continuar con su movimiento al alza hasta llegar a menos 27 o hasta menos 68. O sea que esperamos que los pares que tienen dólares pues continúen subiendo. Dólar yen. Hace un cierre por debajo para poner su movimiento al cista de retroceso. Podemos trazar aquí. Si observamos todo este movimiento completico. Venimos y revisamos el rango fijo. El punto más alto al punto más bajo. Bien. Y observamos aquí un punto interesante. Marco de tiempo de cuatro horas. Teníamos una zona de oferta aquí en este nivel. Luego tenemos otra zona de oferta aquí en este otro nivel. Bien. Una zona de oferta aquí. Luego otra zona de oferta más acá. Y luego tenemos una zona de oferta aquí al final. Bien. ¿Qué estamos observando? Estamos observando un movimiento que respeta esta zona de oferta. Perfecto. Ahí en la mitad del order block. Muy bonito. Y empieza a hacer, después de una zona de mechas. Movimiento bajista. Puede. Puede. Puede que el precio comience a hacer un descenso desde ese punto. Hay que tenerlo ahí en cuenta. Tomo liquidez abajo. Más probable que siga subiendo. Pero puede que haga un descenso en ese punto. Dolar franco en marco de tiempo diario. Lo vemos llegando a la zona perfecta. Esa es la zona más interesante que tenemos en ese nivel. Si revisamos. Esto es agosto. Si revisamos todo el mes de julio. El mes de julio. Pues tenemos un rango fijo. Bien, bien interesante. Desde el 1 de julio que inició hasta el 30 de julio. Ahí está. De punto a alto, punto bajo. Boom. Ahí tenemos la zona de conflicto. Podríamos llamarla. Más importante en toda la caída. De hecho, simplemente con trazar lo que es el movimiento de bajada. Miren lo que me marca aquí. Completamente diferente. Bien, entonces. Yo lo hago desde acá. Está perfecto en esa zona. Es la zona de conflicto donde podríamos buscar un movimiento bajista. Si quitamos esto. Vamos a un marco de tiempo más pequeño. Ahí está el rango fijo. Y hay que buscar un cambio de estructura. Por ahora no se da. Digamos que en un marco de tiempo de una hora sigue subiendo. Todavía no alcanzamos a revisar una divergencia importante. Sigue con muchísima fuerza al alza. Y podríamos esperar a que el precio de confirmaciones bajistas a lo que te diga el centro del ordenador. Bien. Ese es el dólar franco. No sé ni qué se me hizo aquí. Pero bueno. Sigamos con el USCAD. En el USCAD tenemos un marco de tiempo diario. Pareciera bajista, pero se vuelve alcista. Estar pendiente de lo que se usa en esa zona. De momento, simplemente venir un marco de tiempo más pequeño y revisar. Ahorita los cambios de estructura están malucos. Pero se va con muchísima fuerza al alza con el dólar. Entonces, no está respetando lo que nosotros queremos que suceda. Pues ahí no hay nada. No hace bajos más bajos. No hay nada para entrarle ahí. Y el euro de dólar. Miren qué movimiento tan fuerte hacia abajo. Muy, muy, muy potente. Si fuera la mitad del order block se lleva absolutamente todo. Más que puedo decir que continúe bajando. Y ya no hay nada. Nuestro león de dólar sigue su movimiento de descenso. Todavía no hay nada. No llega a la zona esperada de arriba. Y el australiano cada que comienza a hacer un movimiento de descenso. Tenía aquí planteada una orden de venta. Pues yo no la alcanza a ejecutar y ahora se empieza a ir hacia abajo. Ni modo. Se va sin mí. Y a veces hay que entender qué tipo de cosas suceden. El australiano no llega a la zona deseada. El oro. Finalmente. Hace su movimiento bajista potente. Venimos con la zona de soporte aquí. Y ahora puede que haga un movimiento de retroceso potente de esta zona. Entonces. Pueden comprar. Sin ningún problema el retroceso. Que me imagino que lo haría como siempre lo hace. El euro ya no está esperando una zonita más arriba. No llega. Que tener paciencia que llegue. El euro neozelandés finalmente hace un quiebre bajista. Tengo que esperar que haga todo el retroceso. Lo único que puedo hacer aquí es acomodar el Fibonacci. Recuerden que no tengo mouse en este momento. Entonces es más complicado hacer todo este tipo de cosas. Complicado cuando uno no tiene las herramientas completas. Por eso siempre les digo. Tengan mouse para hacer este tipo de cosas. Euroaudé. Está en una zona con posibles movimientos de compra. Voy a esperar que haga la reacción. Yo estoy esperando esto. Otro un ABC. Simplemente lo voy a correr un poco. Es lo que voy a buscar. Pero está muy interesante. Bien. Eurocat. Marca de tiempo diario. Se encuentra en una zona con posibles compras. Todavía no arranca. Está haciendo posible barrido. Tenerlo ahí en cuenta. Pero nada interesante. Neoselandés dólar está en la zona perfecto. Para comenzar a subir. Rebote aquí en este nivel. Muy importante. Marca de tiempo más pequeño. Buscar un cambio de estructura al sistema. Que pareciera que aquí forma la M. Podría comenzar a subir. Posible un precio de 69.900. Podría tomar una entrada aquí. Y que el precio comience a subir. Neoselandés Carte está lejos de la zona. No hay nada. Neoselandés Yen. Hace un alto más alto. Lo único que puedo hacer es acomodar el Fibonacci. Y esperar. A que el precio retroceda a la zona. Previamente marcada. Cat Yen. Perfecto en la zona previamente marcada. Marca el tiempo de una hora. Quiebres bajistas. Simplemente esperar un retroceso. Y aquí en vez de vender. Para tratar de capturar el siguiente movimiento a la baja. Muy muy sencillo. Vemos el índice US30. Con su movimiento de retroceso que se viene. Se viene hacia arriba. Luego hacia abajo. Y luego podríamos seguir comprando. Siempre a la alza. El USDCOP. Está disparado a las nubes. Llegando a los 4.000. Y el Bitcoin disparado a 45.000 de momento. Listo. Ahí lo podemos tener en cuenta. Yo siempre le he dicho. Espero. Espero a veces una profundidad. Un poquito más. Más grande de este. Entonces. Seguiré esperando un mejor punto. Para comprar. Sin ningún problema. Listo. Para que lo tengamos ahí en cuenta. El momento es eso. Mi nombre es Andrés Zúñiga. de TechTrade. Un saludo para todos. Y compartan este video. Para que más personas puedan aprender. Un saludito. Y chao, chao. Un saludo para todos. Gracias.